El Espino de Ser Alabado Mi Dios es digno de alabar Él está en el trono Su mano extiende con poder Al que busca su rostro No hay nada que no pueda hacer Solo voy a confiar en Él Mi Dios es fiel Mi Dios es digno de alabar Él está en el trono Su mano extiende con poder Al que busca su rostro No hay nada que no pueda hacer Solo voy a confiar en Él Mi Dios es fiel Vengo a alabarle Vengo a alabarle Con todas mis fuerzas lo haré Vengo a darle gracias Vengo a darle gracias Todo se lo debo a Él Porque su misericordia eterna es Su poder tan grande Mi victoria es Mi Dios es digno de alabar Él está en el trono Su mano extiende con poder Al que busca su rostro Al que busca su rostro Y no hay nada que no pueda hacer Yo solo voy a confiar en Él Y Dios es fiel Y Dios es fiel Vengo a alabarle Vengo a alabarle Con todas mis fuerzas lo haré Vengo a darle gracias Vengo a darle gracias Todo se lo debo a Él Porque su misericordia eterna es Su poder tan grande Mi victoria es ¡Venimos alabarte, Dios! Vengo a alabarle Vengo a alabarle Con todas mis fuerzas lo haré Vengo a darle gracias Vengo a darle gracias Todo se lo debo a Él Porque su misericordia eterna es Su poder tan grande Mi victoria es Yo vengo 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 Oh yo vengo Vengo a darle gracias Todo se lo debo a Él Porque su misericordia eterna es Su poder tan grande mi victoria es Gracias por ver el video